Cerca de 22.000 personas han sido ya desplazadas a casas de familiares, según el boletín más reciente del Centro de Operaciones de Emergencias. Mientras que pese a que el huracán Matthews se aleja de nuestra área de pronósticos, tengo que decirles, lamentablemente, que las lluvias continuarán. Vamos a ver el reporte de Catherine Sánchez. A pesar de que el huracán Matthews sigue siendo un huracán categoría 4, ya afectando la parte oriental de Cuba, sobre el territorio nacional, las lluvias intensas van a continuar, de manera que se seguirán registrando inundaciones repentinas, crecidas de río Arroyos y Cañada y algunos deslizamientos de tierra. Pese a que el fenómeno atmosférico se aleja del territorio nacional, sus efectos seguirán causando estragos en los próximos días, y es que Matthew ya cobró cuatro vidas en la República Dominicana y causó el desplazamiento de 21.951 personas a casas de otros familiares. Fallecieron por deslizamiento, una pared que cayó en la puya de Arroyo en la noche, un menor de cinco años, los dos que ocurrieron en Capotillo, y el militar retirado que murió también por un deslizamiento en Mano Guayabo. Asimismo aumentó a 22 el número de provincias en alerta roja, mientras que 11 se encuentran en alerta amarilla, desapareciendo del mapa del país la alerta verde. Asua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Pedernales, Barahona, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bauruco, Elías Piña, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Montecristi, Monte Plata y La Vega. En amarilla está Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago de los Caballeros, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Samaná, El Ceibo y Ato Mayor. Los representantes de los organismos de socorro informaron que el número de viviendas afectadas es 447, viviendas con daños parciales 13, viviendas destruidas 3, personas fallecidas 4, personas heridas 1, albergados oficiales 794, comunidades incomunicadas 32 y puentes afectados 2. Y todas las cañadas están desbordadas, los ríos de la zona de Guanuma, aras nacionales, todo está desbordado y hay muchas comunidades incomunicadas. También se informó que pese a la capacidad de soporte de las presas de Valdecia, Jigüey, Aguacate y Taveras, algunas podrían superar su nivel debido a las lluvias. Atillo, 86.11 el nivel, tiene un nivel mínimo de regulación, 2 metros, si sigue lloviendo, pues va a producir vertido. Lo mismo que el rincón, que está en la 119.51, tiene 4.22 metros para regular la lluvia que pueda caer, es posible que si llueve intensamente dentro del área pueda producir vertido. Esa es la situación actualmente. Sobre la tormenta tropical, Nicole, que también se formó, las autoridades informaron que hasta el momento no representa ningún tipo de peligro para el país. Katherine Sánchez, NCDN.